Le preguntaba precisamente por los apodos. Muchos son mundialmente conocidos, algunos se viralizaron a tal punto de que la gente los conoce incluso por ese apodo. Algunos ni siquiera saben de dónde salieron esos apodos, pero ¿cuáles son, aparte de los más recordados, otros que haya puesto que a usted le hagan mucho sentido o que la gente se los recuerde en la calle o haya vivido situaciones así con alguno de los apodos que usted puso? A ver, los que se han escuchado poco y que sí te han pegado, que algunos sí se recuerdan, es por ejemplo el de Chuck Norris para Andrea Pirlo, cuando se empezó a dejar la barba y todo eso, que era idéntico a Chuck Norris. Otro, Iván Campo, Cavernícola. Le decía yo Cavernícola porque él no se afeitaba los días, los fines de semana cuando tocaba un partido, entonces salía a la cancha así como todo, barbudo, parecía un cavernícola, con el pelo largo y todo eso. El búho, Philip Cocu, tenía la cara de búho, con la laní, media picota más o menos. Anaconda Makelele. Ya sabemos por qué. Sí, porque me tocó entrar una vez al vestuario, justo me venía saliendo de la ducha, por eso. ¿En serio? Y estaba con cambiazo, estaba con cambiazo y Solari que estábamos hablando y de repente pasó el negro. Los tres nos quedamos con la boca abierta. Bueno, corre un mito de que se la amarraba, Makelele. Ah, no sé. Al jugar. Nunca lo vi amarrándose nada. Menos mal, pero veo la evidencia. No. 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 No.